También estamos trabajando en el proyecto Voces por la Acción Climática con las artesanas, potenciando un poco los rubros de materias primas, tanto viveros forestales y también las capacitaciones en lo que es manejo medioambiental y apicultura. Estamos teniendo un rubro donde trabajamos con los apicultores, empezando de Irete Pantanal de Fuerte Olimpo, ahora se incorpora Puerto Guaraní, Abundancia, Carmelo Peralta, Puerto Sastre y estamos organizando un evento grande, un intercambio internacional con otra organización de Puerto Casado, con el proyecto Tejiendo Ruta de la Miel para saber un poco cómo los productores apícolas están organizando, cuáles son sus desafíos y construir una agenda de mercancía. Esto se viene incorporando también al rubro de la artesanía, porque la apicultura y la artesanía son rubros bastante interesantes para la protección medioambiental, porque son rubros que tienen doble propósito. La apicultura es un rubro productivo, pero también su aporte a la naturaleza es la polinización y regeneración de lo que es la naturaleza misma. RCC Noticias llega gracias a Cooperativa Shortizer, Cooperativa Fernheim, Cooperativa Neuland, Feco Prod, Inverfín Record Electric, Grupo Hilagro.